Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es muy común encontrarnos en situaciones donde habíamos hecho planes con una mujer especial, pero al final, esa persona no aparece. Todos experimentamos imprevistos de vez en cuando, y es comprensible que en algunas ocasiones no nos apetezca salir o que tengamos un mal día. Sin embargo, hay una gran diferencia entre tener un mal día ocasional y dejar plantado a los demás de manera sistemática. Es importante ser conscientes de nuestros compromisos y respetar el tiempo y la confianza de los demás. Si no podemos cumplir con una cita, lo más apropiado es comunicarlo de antemano y disculparnos por cualquier inconveniente que podamos causar. Ser responsables con nuestros compromisos fortalece nuestras relaciones y demuestra respeto hacia los demás. Es cierto que dejar plantado con frecuencia puede afectar nuestra autoestima, ya que nadie disfruta sentirse rechazado. Si has pasado por este penoso momento, quédate, ya que a continuación, te diremos qué hacer cuando una mujer te deja plantado. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Intenta localizarla. Exactamente. Es importante no presuponer automáticamente que nos ha dejado plantados sin motivo. Pueden surgir imprevistos o situaciones inesperadas que expliquen la tardanza o ausencia de nuestra cita. Lo mejor es intentar localizarlos y averiguar si ha ocurrido algo que explique su comportamiento. Mantener una actitud comprensiva y abierta nos permite mantener relaciones saludables y evitar malentendidos. Comunicarnos con la otra persona de manera respetuosa nos ayuda a entender su situación y fortalece la confianza mutua. En ocasiones, un simple mensaje o llamada puede aclarar la situación y evitar malos entendidos innecesarios. Es posible que la chica simplemente se haya olvidado de la cita o haya tenido algún otro inconveniente que explique su ausencia. En ese caso, recordarle amablemente la cita puede ayudar a resolver la situación. Por otro lado, si la persona no da señales de vida o parece estar inventando excusas, es evidente que no le interesa. En ese caso, es mejor seguir adelante sin esperar a que nos dé explicaciones. 2. No pierdas la calma. Totalmente de acuerdo. Es comprensible que nos sintamos molestos cuando alguien nos deja plantados, ya sea de forma consciente o por olvido. Sin embargo, es importante manejar la situación con calma y evitar reaccionar de manera impulsiva. En el momento en que nos damos cuenta de que la otra persona no va a venir, lo mejor que podemos hacer es evitar que la situación empeore. Mantener la calma, evitar enojarnos y abstenernos de recriminar a la otra parte por su ausencia son pasos importantes para mantener la paz y la armonía. Es cierto que tenemos derecho a sentirnos molestos, pero también es esencial mantener la mente fría. Nunca sabemos si ha ocurrido algo grave que haya impedido a la otra persona venir o si está experimentando ansiedad u otras dificultades que la hayan llevado a cancelar los planes a último momento. Ser comprensivos y dar el beneficio de la duda puede ayudar a preservar nuestras relaciones y evitar malos entendidos innecesarios. 3. Dejar el drama. Es cierto que puede resultar extraño actuar con normalidad después de que nos dejan plantados. Sin embargo, es importante considerar que la otra persona podría no ser consciente del impacto negativo que su falta de aviso puede tener en nosotros. Es posible que la otra persona no actúe con malas intenciones y simplemente sea su forma de ser. Es importante recordar que cada individuo tiene su propia manera de gestionar los compromisos y que puede que no sean conscientes del efecto que su comportamiento tiene en los demás. Si la persona se comunica más tarde, como si nada hubiera pasado, lo mejor que podemos hacer es seguir adelante y actuar con naturalidad. Mostrar que no nos ha afectado excesivamente la situación puede ayudar a mantener la calma y preservar la armonía en la relación. En casos donde la confianza no sea tan sólida, es importante mantener nuestra dignidad y evitar magnificar la importancia de su ausencia. 4. No vengarse. Aunque es natural sentirse herido cuando nos dejan plantados, buscar venganza no es la solución adecuada. Tomar represalias solo alimentará el ciclo de desilusión y resentimiento, lo cual no beneficia a ninguna de las partes involucradas. Es importante recordar que las relaciones se construyen sobre la base del respeto mutuo y la comunicación abierta. Exigir puntualidad y luego dejar plantada a la otra persona como una especie de venganza solo empeorará la situación y generará más tensiones. En lugar de buscar venganza, es más constructivo abordar el problema de manera calmada y respetuosa. Comunicar cómo nos sentimos y establecer expectativas claras para el futuro puede ayudar en situaciones venideras a fortalecer la relación en lugar de debilitarla. 5. Aprovecha el momento. Exacto. Es importante adaptarse a la situación de la mejor manera posible. Si nos encontramos en la situación de que una chica nos deja plantados en un bar, lo mejor que podemos hacer es no permitir que eso arruine nuestra tarde. En lugar de marcarnos por su ausencia, podemos aprovechar el momento y pedir algo de tomar. Después de todo, ya estamos en el lugar y no hay razón para desperdiciar la oportunidad de disfrutar de nuestro tiempo. A veces, estar solo puede ser mejor que estar mal acompañado. Y podemos aprovechar la oportunidad para conocer a alguien nuevo en su lugar. Y si todo falla, siempre podemos llamar a alguien de confianza para que nos acompañe y haga la tarde más agradable. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejamos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.